Aquí seguimos practicando con los pasteles, este pastel es un relleno de flan con fresa, lleva pastel de chocolate, vainilla, esponja, pan esponja, y el chantilly lo hice con heavy cream. Y le puse este drip, que batallé un poquito para hacerlo, no sabía cómo combinarlo, le puse ese azul, y para que se viera así más, no todo de un solo color, le pasé la espátula encima, y así quedó mi pastel. Y practicando, practicando, no soy experta, ahorita digo yo que lindo mis pasteles, pero quien los hace bonitos, dice que feo, pero algún día superaré lo que hoy no puedo hacer.